Siempre tengo mucho, una especial sensibilidad con el tema de las misiones de paz, porque he visto, sobre todo en Haití, las difíciles condiciones, digo en Haití porque fui varias veces a Haití, entonces, desde el Ministerio de Defensa, pero bueno, veía a todos los que ahí trabajaban en condiciones difíciles, duras, un pueblo con muchos problemas además, pero bueno, con un desempeño siempre que nos hace sentir muy orgullosos a los argentinos, porque siempre nos hablan muy bien de la actividad y de la profesionalidad de las misiones argentinas, tanto de Fuerzas Armadas como de Fuerzas Policiales. En la elaboración de estas jornadas debería surgir, por supuesto, además del intercambio, del conocimiento, de las discusiones, de las reflexiones, algún manual de procedimientos, una guía de actividades para que haya un accionar común de acuerdo a las mismas normas entre todas las misiones de paz.